¿Alguna vez has estado a punto de grabar la tercera temporada de tu show de Larry? Y de pronto, ¡pum! Pandemia mundial. Hoy, en el show de Larry, ¡programa cuarentena! ¡Yee! No tenemos público que aplaudir. Sorpresas, concursos y conversación. Todo en el show de Larry. Chino Pinto y Yeli. Yeli, Chino Pinto. Todo en el show de Larry. De Larry. Ahí yo voy a poner el público. Bien. Puedes poner este, como hacen en las sitcoms, que ponen risas grabadas y aplausos grabados. Sí, sí, sí. Voy a hacer esa huevada. ¿Qué tal, Yeli? Bien. No, no sé si bien. Normal. Acá, pues. Has armado tu set. Acá, pues, de villana. Se me cae en el celular. Los villanos siempre tienen gatos. Carajo. ¿A eso te refieres? Sí, por hacerme la graciosa me arañé toda. ¿Tienes un gato y un perro, entonces? Tengo dos gatas. ¿Y un perro? Y un perro. Y te falta el ratón. No quisiera tener ratones. Eso sería un poco terrible. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? No, si tengo ratones me da un ataque. ¿Qué estás tomando, Chinopinto? Cerveza, lo que más tomo en esta cuarentena. Pero es muy temprano. Me ha abastecido de cerveza porque hubo ese rumor que no sé si era cierto que se va a acabar la cerveza, dicen. Bueno, el de la bodega me dijo. Porque no dejan llevar la cerveza, no la están vendiendo. ¿Ya no están vendiendo cerveza? Porque no es un producto de primera necesidad. Pero eso de repente, eso depende de quién. A ti te tienen que vender. Oye, pero me estás diciendo que eres como un alcohólico. Si es lo único que tomas en la cuarentena y te quedas sin tomar cosas. No, no, no. No es lo único que tomo en cuarentena. Es de lo que más estoy tomando. Yo he escuchado, es lo único que tomo. Eso es lo que he escuchado yo. Lo único que tomo yo es cerveza. Yo estoy tomando agüita de piña, calientita. Igual estos días te he visto tomando tu vinoco. ¿Mi vinoco? Sí, he estado tomando mi vinoco. Esa es mi bebida. ¿Sientes que la cuarentena ha aumentado tu nivel de alcohol? La cuarentena ha aumentado mi nivel de alcohol, sí. Porque antes de la cuarentena no tomaba nada. Y ahora estoy tomando vino. Claro. O sea, siempre he tomado vino, pero ahora he tomado más vino. Y un par de cervecitas he tomado también. Excepto por esa vez, que creo que la última vez que escuché que Tomás se fue esa vez que íbamos a grabar como a las once y media de la noche. Eran las dos y no llegabas. Y estás chupando. Eso es verdad. Me había olvidado que había grabación y me fui a la noche. Eso no es real. Eso era real. Me fui a la noche de Barranco. Dije, ay, oye, no tengo nada que hacer. Qué chévere. Me fui a chupar en la noche. ¿Dónde estás? Alucina. En la noche. Te estamos esperando para grabar. ¿Qué? Ya voy. Y llegué. Con tufo. Con tufo, pero bien. Con tufo, pero un tufillo. No más. Bueno, Yeli, hemos escuchado a la gente que nos está pidiendo que hagamos programa y nos hemos hecho nuestro propio set. Yo tengo mi botón. Y he hecho aquí mi sonografía. No sé si te das cuenta que aquí esto es el botón rojo. Ese es tu botón rojo. Mi botón rojo. Mi decoración. Sillón. He movido el sillón. No logro ver. Ah, botón. Es que acá, bueno, claro. Increíble. Bueno, hemos escuchado a la gente y estamos haciendo programa y bueno, no hemos querido hacer programa de coronavirus porque todo el tiempo es información y susto. Toda la información que ronda ahora es de eso, ¿no? Que de hecho hay mucha información falsa también. Que bestia. Y la gente las comparte como mierda, ¿no? Hay que tener cuidado con eso. Eso sí, eso sé qué decir. Sí, hay que tener cuidado porque lo único que logran cuando hacen eso es fomentar pánico. Y de ahí se te bajan las defensas del miedo y te enfermas. Claro, todo por compartir información falsa. Que te asustas, pues. Cuando te asustas y estás así con miedo, te enfermas, pues. Te da asma. A mí me da asma. Un día me asusté y me dio asma. Tú sufres. Yo sufro asma inducida por el deporte. ¿Lo he contado alguna vez? Sí, sí. Eso es verdad. La gente no me cree, pero es cierto. Yo sufro asma inducida por no sé qué. Por no sé qué. Exactamente. Los lácteos. Bueno, entonces hemos hecho un programa de... ¿De qué vamos a probar? El programa es un juego. Vamos a jugar nomás. Muy bien. Un juego a distancia. Un juego a distancia. ¿Puedes contar, Jelly, qué es lo que vamos a jugar? Vamos a jugar un juego de unas caras que se mezclan y forman otras caras. O sea, ya, yo voy a explicar. Yo lo voy a tener que explicar. Que, de hecho, hay un app en el celular, hay como un app donde tú puedes hacer esas cosas con tus amigos. Exacto. Hace años se volvió un bien famoso, esa app que se llamaba FaceApp, creo. FaceApp. Que mezclaba caras, te hacía niño, te hacía bonito. Esa de niño, esa de niño me parece la peor que hay. Me parece desagradable. En TikTok, en TikTok hay una que arrastras y te convierte en niño y te convierte en viejo. Te convierte en niño y te convierte en viejo. Ay, no, qué horrible. Oye, TikTok es la voz, gente. TikTok es la voz. Pero esa de niño además me perturba porque, o sea, tiene como un efecto en las personas que lo hacen, que se empiezan a sentir como más tiernos. Sí, sí, sí. Si tú me vieras en este momento, dirías que soy una villana de una película. Tú eres Gargamel. Ya, bueno. Ya, bueno, juguemos, juguemos. ¿No explicaste el juego? Lo que hemos hecho con el app es mezclar personajes. Ya. Bueno, en realidad lo ha hecho la gente en la producción y nosotros tenemos que adivinar qué personajes son. O sea, mezcla de quién con quién. Ok. Entonces, por ejemplo, vamos a jugar el juego. Música de juego. Música de juego. La primera categoría es tocayos. Tocayos. ¿Qué es un tocayo, Chinopinto? Son personas que, o sea, si yo conozco otro Chinopinto, es mi tocayo. ¿Otro Chinopinto? Dice que me acaban de informar acá. ¿Por interno? Acá había microondas. Diciendo que hay un castigo si es que adivinamos todas. Un castigo para la gente de la producción. Un castigo para la gente de la producción si es que adivinamos todas. Que probablemente sea salir en toque que a una o así. No. Un castigo como esos. Mentira. No, pues. Mentira. 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 No te pases. Eso es peligroso. Tiene que ser. Gente, no lo hagan. Es una broma. Pero si no, ustedes tienen castigo. Algún chale. Si no, nosotros tenemos castigo. Un tic toc, un tic toc. Ah, ya. Ya, eso para mí es un gran castigo. Bien, ¿y tú vas a terminar en tic toc? No. Ya. La primera. Ah, ya, bueno. Bueno, mi papá es mi tocayo. Mi papá se llama Eduardo Pinto. Mi papá me puso su nombre. ¿Pero le dicen chinopinto también? Claro, pues. Le dicen cucho. Pero, ¿cómo voy a encontrar? Ah, bueno, hay un chinopinto. Hay un chinopinto que es este. ¿Dónde? Que es un sicario. ¿Qué es un sicario? ¿Es un sicario? En otro país. Sí. Google en chinopinto hay un sicario que se llama. No me acuerdo si era en Chile o en Colombia. ¿No serás tú? No sé. No, no, no. Jelly, por favor. No, no. Te pregunto, te pregunto. Guao. Ya. Vamos con la primera categoría. Ok. Tocayos. Guao. 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 Puta, ya la saqué. ¿La sacaste o no? ¿Qué? No. Es bien incorrecto. Es bien incorrecto. Ya, ya sé, ya sé, ya sé. Tocayos. Es Adolfo Aidal. Quizás empiece con A. Adolfo Aidal con Adolfo Hitler. Adolfo. Muy bien. Buena cara. Muy bien, buena cara. Pueden poner, por favor, de nuevo. Pueden poner de nuevo la combinación. Muy buena cara. Es buena. Parece un estudiante de Oklahoma. Totalmente. De alguna película así antigua. Parece un anuario. Qué buena. ¿En tu cole tenías anuario y él y esas huevadas? Este, no me acuerdo. Creo que sí tuve. En mi cole había uno, pero tenía la huachafada que se llamaba Gladius. ¿Cómo? Gladius. Gladius. Nunca, nunca. Sí, sí, sí. Como Gladys. Por favor. En mi colegio, la libreta de notas se llamaba Prisma. Prisma. Sí. ¿La libreta se llamaba? No, la libreta, la agenda donde apuntabas tus tareas. Prisma. Y tú tenías que regresarlo firmado. Tenías que firmar el Prisma, si no te ponían papeleta. Prisma. Claro, el mío se llamaba El Journal. El Journal. Él es Raúl Romero, creo. ¿Puede ser? Guau, qué cara. ¿Raúl Romero? Puede ser. Ese es como es el contorno de Raúl Romero. Que, por cierto, ha sacado una canción. Un cover de Pedro Sárez Bertis, el más incorrecto de la temporada. ¿Un cover de Pedro? Perdón. ¿Raúl Romero ha hecho un cover de Pedro Sárez Bertis? Sí. Lo escuché el otro día. ¿Por qué era? De eso de la cuarentena. Quizás edites esto, pero ¿por qué la gente sigue haciendo covers de Pedro Sárez Bertis? Perdón. No sé, pero es que está mal. O sea, Pedro Sárez Bertis le tiene que quitar la computadora. Le tiene que quitar las canciones. Patricio, quítale la computadora a Pedro. Yo no entiendo por qué Patricio no prosperó. Más. Perdón, eso lo vas a editar. No, eso va para el botón. Ya está bien. Disco Bar. Disco Bar es la mejor canción de los Suárez Bertis. Si tú dices una canción de los hermanos Suárez Bertis, yo elijo Disco Bar de Patricio. Sí, su One Hit Wonder, ¿no? Tiene dos. ¿Y yo? ¿Tiene dos? Sí. Tiene otra, pero no es tan buena. No, es Buenaza la otra. A la playa, a la playa, todo el mundo, a la playa. Malísima. Buenaza. Malísima. Temón. Ya, él es Raúl Romero con Raúl Tola. ¿Puede ser Raúl Tola? No sé si es Raúl Romero, ¿ah? ¿Es Raúl Romero? ¿Quién es este hombre? Ah, chucha. Puta, es que somos los menos deportistas, deportivos que hay, pues, weón. ¿Quién es un tenista? Ay, ay, ay. Es Roger. Roger del Águila con Roger Federer. Puta, qué pendejos son, weón. ¡Guau! ¡Ay, mi amigo! Ese es increíble. ¡Guau! ¿Qué? Es muy perturbador. Pero los ojos los tiene bien abajo. Los ojos los tiene bien abajo. ¡Bien abajo la ceja! ¿Tú creías que un hijo de Brad Pitt y Brad Pizza sale guapo? O sea, definitivamente un hijo de Brad Pitt y Brad Pizza sería un car de puñete. ¿Viste que Brad Pizza se... O sea, habló sobre el tema, que dijo que le iba a escribir a Brad Pitt? Sí, vi en las noticias. Qué loco cómo ese weón pudo darle la vuelta a nuestra joda, ¿no? O sea, el weón es... sabe hacerla, pues. Entonces, el weón dijo, ¿ves, es que estos weones se quisieran hacer los graciosos? ¿Tú crees que Lea lo invitó a Machu Picchu, no? Sí, sí, le invitó a Machu Picchu. ¡Mentira! ¡Mentiraza! ¿Por qué necesitas una invitación? ¿Por qué necesitas una invitación para ir a Machu Picchu, es la pregunta? Claro, porque debe ser un plansazo ir con Brad Pizza a Machu Picchu. ¿Dónde crees que esté haciendo cuarentena Brad Pizza? En rústica. En rústica, fijo. Fijo, fijo. Con las estatuas del Chavo de los Ocho, ¿no? Con las estatuas de los futbolistas. Nacional versus internacional. Nacional versus internacional. Dígase, Hollywood versus Chollywood. O sea, algo así como Brad Pitt y Brad Pizza. Claro. Que encajaba también en la categoría de tocayos y, digamos, que también podría pertenecer a la otra. Exacto. Vamos con la primera. Ah, yo seguía pensando en tocayos. Eso es lo que me preocupa ahí, es que puede ser una premonición. Ay, eso es como una premonición. ¿Verdad? Chibolín. ¿Qué ves? Y Donald Trump. Y Donald Trump. Eso sería... Yo quiero detenerme en la... ¿Puedes poner la foto de Andrés Hurtado? Quiero que observes su cutis. Por un momento. Quiero que te detengas en esta zona, en esta. Quiero que te des un poco en la dentadura. Brother. ¿Es real? ¿Qué tal Photoshop? ¿Es real eso? Ni cagando. O sea, ni cagando es real. Ni cagando es real. Ese on, ni cagando es así. Y si fuese así, me asustaría verlo en persona. Es una Barbie. Y Donald Trump sale en esa foto menos naranja de lo que es generalmente. Sí, es que Donald Trump se hace su bronceado. Pero te has dado cuenta, mira, Chibolín, bueno, no le gusta que le digan Chibolín. Andrés Hurtado, mi enemigo, otro de mis pocos enemigos, además de Milagros Leiva, que ya está teniendo su merecido, está en un trono. Está en un trono. ¿Puedes ver esa foto? Está en un trono. Guau. ¿Por qué? ¿Por qué? De oro. O sea, ni Donald Trump. ¡Oh! Él es el angelito del once con... Puta madre. ¿No es ese el chato de Game of Thrones? Con el chato de Game of Thrones. ¿Qué es? Es el chato. El chato de Game of Thrones. Lo que me gusta de esta aplicación, lo que me gusta de esta aplicación es que es tan chanta que miren en la frente, le sale, a ese modo le sale pelo de la frente. Se mira como un cerquillo a la mitad de la frente. Claro. Claro, es como un poco raro. Como que le crecen unas cejas acá. Muy bien. Oye, son malos. Son malos, alucinas. Son malos incorrectos. Solo porque los dos son enanos. Son malos. Son malos. Esta va, esta va es bien incorrecta, gente. Por los opuestos. Por los opuestos. ¿Puedes explicar esta categoría? ¿Para ti qué son por los opuestos? Pueden ser personas que son enemigas o personas que son muy distintas entre sí. ¿Qué son enemigas? Si, pues Magali y Gisela, ¿no? Magali y Gisela. O era mentira. O Melcochita y Jimmy Santi. Que metió tres cachetadas. ¿Quién más se odia? ¿Quién pega, quién pega, quién pega, Jimmy Santi o Melcochita? No sé. Todo el mundo, y de hecho ahí vi las mímicas acá de la gente, todo el mundo dice que Jimmy Santi. Yo creo que Melcochita. Yo creo que Melcochita por la calle, puta, le mete una esquiva así. O lo mata a rimas. Claro, de risa, lo mata de risa. Joder de la palabra, tiene Melcochita. Aunque Jimmy Santi, aunque Jimmy Santi con sus canciones lo mata. ¡Oh! Uy, ya sé. Ese es Zumba. Este, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? Que se tiró encima. Es Zumba, pero ¿cómo se...? Que se tiró encima y lo tumbó. En el pleno programa. Pero ¿cómo se llama ella? ¿Cómo se llama la señora? Este, Carlos Cacho. No, es Zumba. Ah, Zumba con Carlos Cacho. Claro. Pensé que era, tipo... O Carlos Zumba. Pensé que era, puta, por el pelo, me fui en flora, por el pelo pensé que era tipo Bartola, una verdad así. No, no, es Carlos Cacho con su trenza singular. ¿Tú crees que, o sea, digamos, si tuviesen un hijo ellos dos, saldría ese personaje? Que de todas maneras saldría en la tele. De todas maneras saldría en la tele. Y podría bailar, también baila. Baila, maquilla. También baila, pero... Baila maquilla a la vez. Pero le metería... Oye, ¿tú sabes que Zumba ahora... Con brochas. Zumba nos sigue, nos sigue, sigue el show de Larry en Instagram. Y me sigue a mí, también me likea. ¿Quién sigue el show de Larry en Instagram? Zumba. Maña. Hay que mandarle un saludo. De hecho, nos está viendo. Claro, nos está viendo. Pero hay que mandarle un saludo a Zumbita. ¿Quién es Zumbita? Zumbita, así le decimos de cariño. Es el hijo. Te refieres al hijo. Es. No, no. Zumba yo de cariño le dio Zumbita. Hijos no reconocidos. Guau. Ya, eso sí, eso es realmente cuando dos personajes... Y lo que hace hace una producción es cada última pregunta de cada categoría empalma con la siguiente. Ya. Son unos genios. ¿Quién sigue el hijo de Mick Jagger con Monique Pardo? Alucina. Estaría así. De hecho, se le vería igual ahorita. Desde que nace. Claro. Él nace así. Y así es hasta que es grande. Con la boca pintada. Muy bien. Yo, bueno, el rumor cuenta que Jimmy... Jimmy... Este... Monique Pardo se levantó a millar. Se lo levantó. En la celda. Y de hecho, Cucho Peñalos escribió un libro sobre... ¿Cómo se lo leó? Los Rolling Stones en Perú. No sé si está esa historia adentro, pero dicen que eso realmente pasó. Y si está vivo, lo reconoceríamos al toque. O sea, ¿ahí está la prueba? ¡No! Eso es algo difícil. Eso es como un... Como... Como un monstruo. Básicamente. Es algo difícil. No la saco. La verdad que no la saco. Yo tampoco. No se me ocurre ningún... Ningún hijo así de esa magnitud. Lo que me perturba es que se está mordiendo la mano. Se la está comiendo. Es como... Está como así. Es una persona que tiene muy... Bueno, es María Pía, Copelo con Timoteo. Con Timoteo. ¿Tú veías María Pía, Timoteo o veías Karina y Timoteo? Veía Karina y Timoteo y María Pía a veces cuando lo agarraba en la tele. Porque tuvieron un programa que presentaban tipo El Chavo del Ocho, El Chavo del Chavo. El Chavo del Chavo. El Chavo del Chavo. El Chavo del Chavo. Así, las tardes. ¡Guau! Esos son unos hijos de puta. Esos son unos días. Esa historia llegó a salir en el programa. Les llegué a pasar mi foto con Jean Paul Santamaría al año. Creo que al chat, pero no al programa. Creo que en el programa nunca salió. Nunca la pasamos en el programa. Bueno, gente. Que tú eras una regla mía. Bueno, no sé si eso ya lo saben. Creo que sí lo saben. Jean Paul Santamaría y yo fuimos amiguitos un día. Cuando teníamos dos años cada uno. Y de ahí nunca más nos vimos, creo. Y ahí nació... Y hay una foto. Porque por alguna razón estuve en un jardín con Jean Paul Santamaría. Que yo le dije, ¿qué es esto? Y mi mamá me dijo, Jean Paul Santamaría. Y yo, ¿en qué momento? Creo que éramos vecinos o algo así. Deberíamos subir esa foto y tallar todo el mundo, toda la gente, todos los fans de Chavo de la Ría Jean Paul Santamaría para que... Yo te juro. Voy a proponer esa hueva. O esta, o esta foto. Compartimos un momento de jardín. Wow, wow, wow. Tengo las medias mojadas. Me embarró la media con agua de piña. ¿Qué? Te derramaste agua de piña. Mira, puedo hacer así con el dedo, el pie. No hay nada peor que pisar agua con los ojos medias. Qué asco, ¿no? No hay nada peor. Pero no. Obviamente hay cosas peores. Hay otras cosas peor. ¿Qué? Que te golpees el hombro. Sacar la basura y que la bolsa tenga hueco y que el juguito de la basura te caiga en el dedo del pie. Acá, que te caiga acá. Aj, aj, aj. Jelly, pero deberías sacar la basura con tabas, no con sandalias. Es que yo me, yo quito la basura, escucha, yo saco la basura y en la puerta de mi casa tengo los zapatos y me los pongo en la puerta. Ya, bueno, conclusión. Amor de lejos, amor de pendejos. Amor de lejos, amor de pendejos es una. No hay nada peor que pisar agua con media. Dos. Pero hay otra cosa peor. Que el juguito de la basura te caiga en el pie. Tres. Bien, me parece que es perfecto para esta cuarentena tener tres conclusiones. ¿Tres conclusiones? Una más, haz. Si no pinto, haz dos más para que sean cinco. Jelly, yo ya te he dicho que soy el peor haciendo conclusiones. La conclusión es, le tengo que pedir perdón a mi hermano porque él solo está escuchando mi voz y debe creer que soy un imbécil hablando hueva. Bueno, bien, perdón, entonces. Perdón, Sergio, perdón. Bueno, nuestra primera prueba siendo un programa a distancia. Un programa. Uy, Nico, baja el toque, espera, se pendejo. El programa toque. Ya, ya, caes. Si es que Nico, si es que Nico. Ya terminamos, tranquilo. El peor en vivo. El peor en vivo, ya, nada. Gracias a todos por acompañarnos. Y ojalá que salga bien ese programa y si no haremos otro. O sea, si sale bien haremos otro y si no... Sí, no salgan de sus casas. Hacemos como para el lado uno. Ya. Uno, dos, chau. El arri.